¡Arriba! ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Plantas Contra Zombies Garden Warfare Y bueno, podéis ver que ya he jugado bastante, me he viciado bastante Soy nivel 29 ya, o sea, del nivel 0 que empecé el primer capítulo a nivel 29 he jugado muchísimo, la verdad Ah, muchísimo, he jugado bastante Y nada, la otra vez jugué con zombies, así que vamos a jugar con plantas ya en derrota por equipos Ya os traeré el modo de juego de guardianes y cementerios, que es muy divertido Y os explico un poco lo que hacen las plantas Que también mola, mola mogollón Es súper chungo subir de nivel, por cierto Y se oye gente, que sigo sin saber cómo quitar el kinect, o sea que me oirán Mira cómo se ríen todos Tarda un poquitito en cargar Oh, mierda, pero le damos aquí, hay demasiados equipos Bueno, pues voy a echar una con los zombies y vuelvo cuando sea planta Hasta ahora Pues aquí estamos ya de nuevo Y esta vez, como decía, con las plantas Voy a poner mi cactus porque es súper divertido Mira, tiene aquí un ataque de ajo Un ajo volador Que tira... Bueno, no sé qué tira ahora Vamos a poner que tira ajos también Se calienta Y tiene ataque... Mira, mira, voy a tirar un ataque de... Un malo tiempo Bueno, tira como misiles de mazorcas de maíz Este está súper guay Bueno, es que están todos súper guay, qué leche Eh, mira, mira, mira qué petardazos mete, chaval Por cierto, es súper chungo apuntar en cualquier... O sea... No es como... A ver, no... Es muy real en el sentido de que no son balas lo que lanza Entonces, pues va a una velocidad bastante lenta Y si el muñeco se mueve... Ostras, llevo ya casi dos Pues es súper chungo apuntar Bueno, entonces... Está guay Está guay... Eh, mira, tiene vallas protectoras Ese no se empana Pues lo meto Vale, 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 vale Y planta patatas Que se llaman patatas pum Que son minas Básicamente Vale, las tiro todas aquí Y me piro Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy ¿Lo veis? ¿Lo veis? O sea, hay que atinar... Tiene que estar muy quieto O pillarle tú el movimiento Esto se va regenerando Vamos a poner aquí una de estas Una mina ¡Uy! ¡Eh! ¡No somos compañeros! Mira ese campero ahí ¡Qué desgraciado, chaval, eh! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Quería decir Al final... A este paso no me ha dado tiempo a usar a todos ¡Hombre! ¿Qué tal, amigo? Bueno, me estoy poniendo las... Me estoy poniendo las botas, chaval Vale Mira, voy ahí tercero Vamos a coger otro personaje para que lo veáis Vamos a coger la planta carnívora Es la más difícil Porque solo ataca... Pues, eh... Cuerpo a cuerpo, digamos Suelta aquí... Mira, lo veis que haga plantas... Eh... Enredaderas ¡Uy! Y este es su ataque ¡Ah! Que me la quieres liar, eh Científico ¡Ah! Pues me la ha liado Efectivamente Pero no contaba con mi pringue ¡Pum! ¡Ah! ¡Pringao! Entonces suelta Como habéis visto un pringue Que lo ralentiza ¡Pum! No, no... No le he hecho pringue Pero... Y este es su ataque El del juego, vaya Su ataque más característico Que va a pillar Y me la traga ¡YAM! Me lo trago con patata Bueno, ahora lo hace Un poco más lento Hasta que recupera Su eructo Vale Al final le estoy diciendo Que este era el más difícil Y va a ser con el que más mate No puede ser Vale, muerto Vale Las cosas Todos los ataques Se van Recargando Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira ¡Qué mamón! Otro que me la ha liado Pues... Cago en la ley Este desgraciado Bueno, luego tenemos A ver, ¿dónde está? Eh, quieto El girasol Que me encanta Porque este tiene poderes curativos Hace menos daño Bastante poco daño Mira, es como Metralleta Y luego tiene este ataque Especial Que lanza un super rayo atómico De sol Que hace bastante daño Y mola mucho Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Bueno, y aquí faltaba El guisante Que, macho No me da tiempo De enseñar a todos En una misma partida Que es Por decirlo de alguna manera El... ¿Qué hace este? Oye, un Kamehameha ¿Verdad? ¡Culo! Que, bueno Es el... Digamos, el típico O sea, el más... Del juego El más conocido El... El referente Que tiene varias... Eh... Varios poderes Toma El primero Lanza guisantes Como veis Podéis observar El segundo Si le das a RB Corre y salta Tengo unos brincos Que lo flipas Mira mis zanahorias Ahí Llevo un par de zanahorias Bien grandes de brazos Vale Luego Lanza bombas A ver si me da algún enemigo Nada No hay enemigos Ah, vale Están allí ¡Vamos para allá! Soy un gran zanahorio Vale 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 Y lanza Estas especies de semillas Que... Mira, mira, mira ¡Pum! Petan Y... El ataque quizás Que más mole De este... De este... Es este El guisant... Guisant... Bueno Eh... La metralleta A ver si viene algún enemigo Para poder probarlo Mira bien Mira, mira, mira Flipas, eh Flipas, chaval Obviamente se acaba Vale Y nos vamos corriendo A reanimar a un compañero Vale Por cierto Tiene algún pequeño fallo Que otro El juego Porque se queda a veces Como... Pillado En el sentido Que va... Va como lento El revivir ese A veces La animación De revivir El circulito Se queda ahí Pillada Me están andando Por todos los lados Tío Toma, chaval Estás más muerto Que carra cuca, amigo Vamos a soltar ahí El guisante ¿En serio? No, recarga 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 Vale, muerto Perfecto Bien, 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 bien Mi lanzaguisantes No sé Cómo llamarla Esta planta Sinceramente Este no se espera A la que le va a caer No me ven, tío Estoy en territorio enemigo Y no me ven Ya se va a morir Porque le va a petar Vale, vale, vale Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo Mierda Digo, no me van a ver Ahí dentro de la mano Pero sí, tío Hola, hola Me han dejado fino Vale Bueno, les estamos dando Una auténtica paliza, eh Mierda Vale, le mata ahí De rebote Qué bueno ¿Me curarán? ¿No me curarán? Pasa un tío O sea, me pisa ahí Mi compañero Muy bien Turbo Uh-huh Ay, digo No me puedo subir Ahí arriba Sí que se puede Pero no desde ese lado A ver Y no le ve O sea, y el zombie ese Este de qué va Toma, hombre Mente el culo Venga Vale Vale, victoria, ¿no? ¡Victoria! Bueno, chicos Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Sobre el Plantas Team Y nada Ya os traeré Alguna partida así Entera más curiosilla Y espero que os haya gustado Me gusta Favoritos Suscribiros al canal Para más vídeos Por cierto La semana que viene Ya llega Titanfall Vamos a ver Con propiedad Titanfall Y bueno Espero que estéis Tan ansiosos como yo De empezar a jugar Pegatinas Se me olvidaba El otro día Dije que no iba a abrir Las que me venían Por defecto Por iniciar el juego Nada Son simplemente Mira Como veis Te da Distintas plantas Para el modo de juego De jardín Que es como oleadas Y estas son las plantas Que 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 plantas Valga la redundancia En las Macetas Así que nada Lo dicho Nos vemos en la próxima Adiós Adiós